¡Esta es la medida! ¡Pedito Fernández de Versión Ecoteca! ¡Rajos míos! Cada vez que veo salir el sol Como hoy Nada más puedo pensar en ti Mi amor La distancia no es razón Para demás La esperanza de algún día Volverte a besar Solo tú Solo tú que conoces Mi forma de sentir Mi forma de reír Y hasta mi forma de llorar Solo tú Sabes a dónde voy Solo tú Sabes muy bien quién soy Cuando estoy yo solo en casa Me pongo a pensar Que conoce a alguien Que de amor Te puede hablar Pero de una cosa estoy seguro Mujer Que lo que hay entre los dos Nadie puede deshacer Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú que conoces Mi forma de sentir Mi forma de reír Y hasta mi forma de llorar Solo tú Sabes a mí Sabes muy bien quién soy Solo tú Sabes muy bien quién soy Un momentico Un momentico A saludar a la gente Díganme conmigo Venga 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 Váblame ahora Cuando el fin del día Llegué Que te vuelva a ver No te dejaré partir Pues podría enloquecer Nada en este mundo No tendrían su razón de ser Sin tu amor Yo nunca hubiera podido Conocer Solo tú Solo tú Que conoces Mi forma de sentir Mi forma de reír Y hasta mi forma de llorar Solo tú Sabes muy bien Sabes a dónde voy Solo tú Sabes muy bien quién soy Mi amor Mi amor Mi actriz Muy maldice Bueno, bueno, bueno Ya, ya, ya